Te amo, te amo Te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Más yo tiemblo Sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muera aguitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle con coraje Yo te amo y ahora perdóname Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Hoy dame tu vino ligero Te amo, te amo, te amo Te has hecho mientras yo estaba Te amo, te amo, te amo Y las sábanas del hilo Te amo, te amo, te amo, te amo Dame sueño, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Antes de hacer el amor Te amo, te amo, te amo, te amo Dame solo recuérdame Déjame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y dame tu vino, niquero, que has hecho mientras no estaba Y las sabanas del nino, dame el sueño de algún niño que da vuelta Soñando con nubes, déjame trabajar Hazme abrazar a una joven de plancha cantando Y hacer hogar un poco, antes de hacerme el amor Diste de calma tu furia, y tus faldas sobre la luz yo quedé Te amo, y ahora perdóname, solo recordame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo